Un hijo mío se muere en el sitio. Y tú, Adrián, es que tú no tienes sangre, San Brano, en la vena. Vamos a ver cómo sale, gente. Pero mírame al alejito este. Se le puede jugar a su pitico. A lo mejor es comunista, muy delicado. Señora, le estoy preguntando que si esto no es casa de posar. Y no me colcove ni me alborote la sangre porque vamos a tener pleito. Tomás Enríquez Blanco fue un actor y locutor venezolano de piel negra, voz grave y cálida. Nacido el 21 de diciembre de 1921 en Barlovento, zona costera del estado Miranda. Enríquez, además de haber sido el primero y más respetado actor de raza negra de la televisión venezolana, estuvo dedicado mayormente a la televisión y siempre trabajó en Radio Caracas Televisión por unos 50 años ininterrumpidamente. En ese canal interpretó un amplio rubro de personajes que fueron desde Historia de Tres Hermanas en el año 1964, Pobre Negro en 1975, Estefanía en 1979 y la teleserie Juanito y él en 1982. Pero conozcamos un poco más de cómo fueron los inicios de este gran actor. Durante los años 1940, Enríquez dejó su pueblo natal con la intención de dedicarse a la actuación. Tras morir su padre, su familia se establece en la ciudad de Caracas y su madre se dedica a vender dulces caseros. Durante algún tiempo Enríquez trabajó en una zapatería hasta que en el año 1942 comenzó su carrera como locutor en la emisora AM Radio Caracas Radio. En esa estación fue ascendiendo poco a poco hasta llegar a tener cargos gerenciales. En 1942 tuvo sus inicios en el teatro en la obra Abigail del poeta y escritor venezolano Andrés Eloy Blanco. En 1944 ya era uno de los actores principales de las radionovelas que se transmitían por Radio Caracas Radio. En 1949 tuvo su debut en la pantalla grande con un papel menor en la película La Balandra Isabel llegó esta tarde. La primera de varias películas que realizaría durante toda su carrera y que culminaría con la protagonización de Operación Billete en 1987 En el año 1967 también trabajó junto a varios grandes artistas venezolanos de la talla de Amador Bendayán Hugo Blanco y Simón Díaz en la película El Reportero. En 1953 realizó su primer programa titulado Surcando Mares en la naciente planta televisiva Radio Caracas Televisión En este programa se mantendría hasta 1964 donde comenzaría su carrera en las telenovelas Historia de Tres Hermanas sería la primera seguida de La Tirana en 1965 Corazón de Madre en 1969 Ese mismo año interpretaría al prócer venezolano Negro I en la coproducción venezolano española italiana La Epopeya de Bolívar donde compartió crédito con los actores Maximilian Schell y Francisco Raval En 1963 realizaría un unitario para la televisión llamado La Flor de Matapalo en 1970 trabajaría en la telenovela Cristina Cristina ¿Por qué me dices adiós para siempre? Es una despedida que no estoy dispuesto a aceptar y al año siguiente le daría vida a Crisanto en la telenovela La Usurpadora protagonizada por Marina Baura y Raúl Amundaray Buenas noches a esta le seguirían las telenovelas Sacrificio de Mujer La Doña La Indomable Raquel y en 1974 Doña Bárbara escrita por José Ignacio Cabrujas y Salvador Garmendia basada en la novela del escritor venezolano Rómulo Gallegos protagonizada por Marina Baura y Helio Rubens allí Tomás Enríquez interpretaría a Melquiades Gamarra el brujeador Enríquez ya como actor consagrado continuaría trabajando los siguientes años en las telenovelas Valentina del año 1975 Seguir provocando ¿Hasta cuándo? Mira ahora vas a quedarte esa ropa si te pones el hábito Campeones Carolina La señora de Cárdenas y Resurrección de 1977 Usted me le está faltando el respeto aquí a mi esposo y eso no se lo voy a matar En 1978 se estrenaría el super éxito La Fiera escrita por Julio César Mármol José Ignacio Cabrujas y Salvador Garmendia y protagonizada por Doris Wells y José Bardina En este drama Tomás Enríquez le daría vida a Atilio Zambrano jefe de la familia Zambrano enemigos a muerte de la familia Meléndez Cuya cabeza de familia era Eleazar Meléndez interpretado magistralmente por el primer actor Carlos Márquez Luego del éxito de La Fiera estaría en las telenovelas El Ángel Rebelde y Sangre Azul de 1979 Ese mismo año se estrenaría Estefanía escrita por Julio César Mármol Su trama se centró en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez en los años 50 protagonizada por Pierina España José Luis Rodríguez y Carlos Olivier Acá Enríquez encarna al cruel sanguinario y torturador Manuel Fluvio Lanz ¿Quiénes eran los que querían atentar contra la vía de mi general? No sé nada No sé nada Es la última oportunidad de México ¡Abra! 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 Hay que avisar a los periodistas y decirles que estos presos se querían escapar de la seguridad nacional y que eran presos comunes quien en la vida real era jefe de la sección político-social de la seguridad nacional y mano derecha de Pedro Estrada La interpretación de este villano le dio a Tomás Enríquez Los Cimientos para ser uno de los actores más populares del país para la época En los años siguientes trabajaría en las telenovelas Muñequita Marta y Javier Luz Marina y de su misma sangre en 1982 Ese mismo año se estrenaría la teleserie Juanito y él Allí Tomás Enríquez interpretaría al bondadoso en clara alusión a Dios un personaje que solamente Juanito podía ver El tema principal de la serie fue interpretado por Diony López el popular payaso Poppy la canción llevaba por título Mi Amigo Dios A la fecha la serie es conocida como Mi Amigo Dios en vez de su nombre original Juanito y él Ya para el año 1983 trabajaría en la telenovela Marisela A esta le seguirían Leonela La Intrusa y Selva María en 1987 Te digo sinceramente aquí va hasta allá de nuevo la guerra del 92 la del 14 la del 45 en 1989 interpretaría a Divino José Cachanga en la teleserie Pobre Negro al lado de Franklin Virgüez Marlene Maceda y Gledis Ibarra durante los años 80 y 90 sería la voz oficial en múltiples comerciales para la radio y televisión Todos lloraban y reían al mismo tiempo debe ser lo que llaman el espíritu de la Navidad así como las participaciones especiales en las cuñas navideñas de Radio Caracas Televisión Bueno Mira Esa es Venezuela Sí, hijo Pero aún le falta volar Mucho más alto Bueno, mira No me lo confies No me lo dejaron No te preocupes hijo Me confesó con el hueso otra vez lo vamos a arreglar Ya para 1990 estaría en la telenovela Gardenia y en 1991 en la telenovela El desprecio al lado de Flor Núñez Mari Carmen Regueiro Flavio Caballero y Carlos Márquez Muchachita Muchachita Yo sé que solamente soy su profesor Pero déjame decir No Usted Usted nada más no es mi profesor Usted es mi amigo o no Tomás Enríquez a lo largo de su vida había trabajado en múltiples proyectos pero ninguno describe su popularidad como el que realizó entre 1992 y 1994 para la telenovela Por estas calles ya que allí además de actuar narraba al final de cada capítulo una frase célebre relacionada con el mismo Esa frase era tema de conversación entre los venezolanos ya que la telenovela era la más vista del país en esos años y en ocasiones ofrecía pistas sobre lo que pasaría en el capítulo siguiente Solo la democracia en mi concepto es susceptible de una absoluta libertad sin hombre No puede haber república donde el pueblo no esté seguro en el ejercicio de sus propias facultades sin hombre Después de Por estas calles trabajó en la telenovela Amores de fin de siglo de 1995 Y en María de los Ángeles de 1997 Su último papel para la televisión sería el de Don Fulgencio Cruz en la telenovela Reina de Corazones Y en unitarios para televisión trabajaría en el año 90 en Orinoco Río de Sangre y Los Milagros y Los Milagros del Venerable en 1995 Y ahora por cortesía del bar Licorería La Parranda donde el cliente es el que manda les vamos a ofrecer un clásico de la música caribeña En la radio continuó trabajando hasta poco antes de fallecer La emisora Adulto Contemporario Conducía el programa Detalles el cual se transmitía de lunes a viernes a las 6 de la tarde por la emisora Kiss FM en Caracas El 24 de diciembre del año 2002 fallece producto de una penosa enfermedad en la ciudad de Caracas el actor Tomás Enríquez Blanco Bueno amigos aquí venimos llegando a la tumba del primerísimo actor venezolano Tomás Enríquez Como ustedes pueden ver bueno la lápida se encuentra completamente destruida suponemos suponemos que como las otras que le he mostrado va a ser sustituida por alguna de granito ya que la misma era de bronce de todas maneras le voy a estar dejando unas imágenes de como estaba la lápida antes de que le sucediera esto pues no se que le sucedió en realidad le traía un modesto arreglo de girasoles pero la lluvia me lo ha dañado completamente y prometo que voy a subir la próxima y que venga un video donde le colocaré las flores a nuestro primer actor que bueno merece estar muchísimo mejor que como está ahorita cada vez que vengo sobre todo para esta área comienza a llover correncialmente que bueno resguardarse bajo de un árbol es peligrosísimo entonces toca mojarse yo vengo saliendo yo vengo saliendo de una afección respiratoria en el momento que que fui a grabar un contenido para el cementerio de Okumare agarré una bacteria y comí antibiótico varias semanas antibiótico por eso no había subido contenido esperé recuperarme para bueno venir a mojarme acá pero de modo acá está la tumba de nuestro primer actor el que mejor ha interpretado el papel de Dios acá en Venezuela en Venezuela Tomás Enrique y en Hollywood Morgan Freeman son los mejores que han interpretado el papel de Dios les prometo que les voy a traer unas flores en el día de orden este desastre que le han hecho a su lápiz esperemos, lo repito, que sea la respuesta prontamente hay cosas mucho más importantes que mi salud muchas cosas por hacer de mi salud se ocupan allá arriba y voy a estar vivo mientras sea útil pues sí pues sí pues sí tal pero no pues sí pero de intra 해주éme